¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Lego Marvel Animation y hoy estamos en un nuevo video. Hoy es el primer unboxing del canal. Miren esos tres Legos. Oh sí. Está Black Widow, Spider-Man o Peter Parker mejor dicho. Y Nebula con el traje cuántico. Bueno, y comencemos con este unboxing. A ver, uno, dos, y... Empecemos con el más grande que es Spider-Man. La verdad es que yo ya los tenía abiertos porque yo no me puedo aguantar las ganas de abrir un Lego. Pero, igualmente, espero que lo disfruten. Yo estoy haciendo este unboxing para mostrarles mis nuevos Legos. Bueno, acá tenemos la minifigura. Que es Peter Parker con la máscara de Spidey. Y con esta telaraña muy increíble. Empezamos a decir increíble ya. Con esta telaraña voy a hacer diferentes especies de telaraña. Esta puede ser como... no sé. ¿Ustedes qué dicen? Telaraña dividida, electroshock o... O lo que quieran. Bueno, pongan en los comentarios cómo quieren decirle a la telaraña. Espero sus respuestas. Bueno, y ahora falta la nave. Es esta de aquí, bueno. Esperen, yo la saco. Está como rarita. No digo que rara. Es como, por decirlo, una araña. Esperen, yo bajo la cámara. Es, por decirlo así, una araña. Porque me gusta el detalle de las patas. Y porque es como una araña robótica. Porque aquí tiene unos propulsores. Y, bueno, está muy, muy bonita. Muy increíble. Y, pues, podemos poner aquí a Peter Parker. O a Spidey. Listo. Listo. Ahora, analicemos la caja. Eh, yo les pongo... Yo pongo esto aquí. Y aquí. Eh, al principio cuando lo fui a comprar. Eh, vi que estaba muy bonita la caja. Ah, porque es que había... Estaba Thor. Estaba Lairon Spider. Pero eso yo ya los tenía. Así que solamente, eh... Escogí a Spider-Man. Bueno, a Peter Parker, mejor dicho. Pero entonces, eh, este no es original. Perdón por eso. Pero es que, pues, los originales son muy caros. Y no tengo mucha plata que digamos para comprarlos. Así que yo compro los chiveados. Esta es una marca rara. Yo nunca la había visto. Pero aunque aquí... Este nombre es todo raro. Es que... Es... Escogí a Spider-Man. Algo así. Sí, bueno. Acá muestra la minifigura que trae. Aquí hay información. La nave. Y aquí por detrás es donde está lo bueno. ¿Qué sería? Eh... Que se puede fusionar con otra nave. Ahí está la de Misterio. ¿Por qué está Misterio? Bueno, y... Pues así se forma. Pero... No, no viene Misterio. Solamente viene ese Peter Parker. Pero bueno. Ahora pasemos con el siguiente unboxing. Que sería... Black Widow. Oh, sí. Pero en yo la abro. Ahí está la base. Y aquí tenemos a Black Widow. O la viuda negra. Esperen, yo la pongo. Esperen, yo la pongo acá en... Listo. Esta sí está muy, muy, muy bonita. Esta es como de Avengers 1. O de la película de Black Widow que todavía no se ha estrenado. Pero yo no sé. Pero entonces, esta Black Widow solamente vino con esta pistola. Yo le digo pistola de Deadpool. Yo le digo pistola de Deadpool. Porque un amigo tenía un Deadpool. Y le vino con estas pistolas. Y pues... Yo le digo pistola de Deadpool. Y esta ya se la puse. Pero pues la voy a intercambiar por otra pistola de Deadpool. Con mi amigo. Esta sí no tiene doble cara. Y pues... Viene con estas... Poderes, powercitos, algo así. Pero estos yo se los pongo a esa la Bruja Escarlata. Porque pues... Porque la verdad es que Black Widow no lanza estas cosas. ¿O sí? What? Ah, y venía con la gema del poder. Bueno, pero ya la tengo en el guantelete. Porque es que tengo dos guanteletes. Uno falso y otro verdadero. Ya los traigo. Esperen. Este es el verdadero. Y este es el falso. Y aquí está la gema del poder. Y la gema de la mente. Bueno, ahora pasamos a analizar la caja. Esperen. Listo. Aquí pues... Yo observo que... Ay no, ya hablo como un presentador. Aquí dice que trae la gema del poder. Que alumbra en la oscuridad. Y si es verdad. Aquí muestra la figura que viene. Aquí es más grande. Esta marca. Esta marca ZE... Z... ZS me encanta. Es la marca más preferida de Legos. Pues, para mí. Aunque no sea original. Acá hay información. Chinos. Ay no. Acá como se arma. Y aquí hay más. Todos los Legos. Las minifiguras que puedes obtener. Solo que aquí venía un papel. Pero se lo arranqué y ya pues no se ve. Esta Iron Man. Capitán América. Capitana Marvel. Thor. Black Widow. War Machine. Ant-Man. Hulk. Iron Spider. Rocket. Nebula. Esa es la Legión de la Guerra. Algo así no me acuerdo. Esa es Bruce Banner. O Peter Parker me parece. Ronin. Que ese es el Ronin que yo tengo. Fury. Y Thanos. El titán loco. Bueno. Pues creo que ya no hay más. Ahí ven. Aquí está la figura que viene. Y listo. Ahora. Tararara. Nebula. Esta sí no trae ninguna gema al infinito. Solamente pues trae la minifigura de Nebula. Ya. Bueno. Esperen yo la saco. Aquí está Nebula con su traje cuántico. Y esperen que aquí hay algunas pistolas. ¿Dónde está la otra? Aquí está. Bueno. Aquí están estas ballestas. Sí. 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 Son ballestas. Pero que disparan de verdad. Pero no las quiero disparar. Porque. Eh. Pues. Se pierden. Y pues. Nah. No quiero disparar. Pero entonces. Analicemos el traje cuántico. Tiene detalle a los lados. Y pues ya. Es igualito al de la película. Y al de los legos originales. Eh. Me gustó el detalle de la cara de Nebula. Pero. Yo quiero. Yo quería que fuera una cara feliz. Pero. Así está muy bien esta cara. Me parece. Ahora le voy a poner. Sus. Disparadores creo. Sí. Y así. Y así es como quedaría. Eh. Pues ya. Analicemos la caja. Como los otros boxeos. Eh. Aquí vienen las instrucciones de cómo armarlo. Los legos. Que ya lo. Las minifiguras que vienen. Información. Chira. Tan tan tan. Y aquí viene la minifigura. Aquí también dice. No sé por qué tanta información. Que ya. Se puede observar muy rápido. Y pues. Ya. Este es el video de hoy. Prener. No. Los boxeos de hoy. Acá uno. Acá otro. Acá otro. Acá otro. Y listo. Este. Ahora sí. Ha sido el video de hoy. Espero que lo disfruten. Lo compartan. Y denle muchos likes. Ah. Y por si algo. Suscríbanse. Por favor. Y chau chau. Chau chau.